El clamor y el sentir de los moradores y mototaxistas del sector 30 de noviembre en Laredo realmente se hizo sentir. Ellos consideran que son víctimas de la inoperancia de las autoridades respecto al mejoramiento de pistas y veredas en mal estado. Yo soy una moradora del 30 de noviembre, estamos reclamando al derecho del señor alcalde, desde que entraba acá, acá en el consejo, nunca se asomaba acá el 30 de noviembre, cuando adquirió sus votos, ha venido todos los días, y ahora ya tiene los votos, está supuesto, no se asomaron ni un día. Y es que el mal estado de las pistas genera una serie de desperfectos en sus unidades, alterando significativamente su bolsillo. O sea que nosotros estamos reclamando nuestro derecho, porque la pista está hecha una desgracia, todo acá en Laredo no estaba así, ahora este consorcio que ha venido nos ha dejado así, y nosotros pagamos nuestros impuestos. Nosotros tenemos nuestro derecho, reclamamos lo justo, y queremos que nos dejen que la pista como ha estado. No contento con ello, nos dirigimos a los responsables de la ejecución de los trabajos de mejoramiento de alcantarillado, consorcio Agualaredo, y esto fue lo que nos dijeron. En el expediente técnico que nosotros tenemos, manda que todas las calles se cambien esa tubería. Pero como ya existía tubería, ¿por qué? Porque han hecho en el transcurso del tiempo, que se ha hecho el expediente, hasta que se apruebe, ya la municipalidad, la anterior gestión, han ido haciendo las pavimentaciones nuevas. Pero antes de hacer una pavimentación en toda obra, se debe de cambiar lo que es la tubería. Porque nosotros solamente nos pagan para parche, parche, parchado, no toda la vía, es parche, nada más. Reposición de pavimento, es parche, no es todas las pistas. Como se puede constatar, la responsabilidad caería en manos de la municipalidad de Laredo. Ellos tienen la última palabra.